buenas buenas gente espero que andan bien espero que estén bien bueno, que Colette Colette Shagher ya reclamó su premio pero el otro no reclamó o sea, Sean Martin no reclamó después de volver a elegir el ganador de ese así que leen la oportunidad a otro vamos a ver Vinicius Moreira tiene su nombre para reclamar el premio ya saben como es la modalidad de un sorteo si no contestan en una hora y reclaman el premio se le enviará se resorteará y se le dará otro la oportunidad así que atentos activen la campanita del canal de Youtube y de Twitter así están al tanto de los sorteos y de los premios así que denle me gusta y mientras más crezca el canal y la comunidad más grandes serán los premios como ya habrán visto hay una Desert Eagle en sorteo para cuando lleguemos a los 100 100 suscriptores en Youtube ahora se las mostraré para que estén al tanto si no lo vieron si no lo vieron bueno ya lo saben le escuchen la tardanza la disciplina de gatillo el deplorable estará en sorteo para cuando lleguemos a los 100 suscriptores así que mientras más rápido crezca más rápido será y habrá cosas mejores espero que lo hayan disfrutado que se olviden coman los detalles y tomen las precauciones que tienen que tomar al salir de casa mucha suerte y le haremos un cambio lo que lleva a mi doctor lo que lleva a mi doctor